Música Agreglos de pu... Mierda El juego le dirá Yo sabía que van a hacer unas cagadas encima de la montaña Está solo otra vez ¿También ese también le di? No, no, vamos a coger el cone Hasta el lejos de mierda El equipo enemigo se quedó sin unidad ¡Derribalos! Están jugando con el corazón guardián ¡Este está jugando con el corazón guardián! ¡30 segundos! ¡Despuye a tu enemigo y será sutil! ¡No tengo el Sniper! ¡No tengo el Sniper! ¡Vamos a operar aquí! ¡No tengo el Sniper! ¡No puede ir subiendo! ¡Tien segundos! ¡No puedo operar! ¡No puedo operar! ¡No puedo operar! ¡No puedo operar! ¡No tengo los últimos casos ¡Vamos lovera! ¡Vamos! No está para ti mal Otra vez Otra vez no hablo porque está muy miedo la gente y la familia A tu enemigo ya no le quedan segundas oportunidades Ay pendejo me entré sin sin Me entré sin 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 caiga la 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 alma 30 segundos Deja de tu enemigo y serás suficiente ¡Hiciste polvo a tus enemigos! Comienza la ronda Llevas la delantera No No, pero yo me deje matar porque quise Llevas la delantera ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Están a punto de caer! ¡Acábalos! Vale. ¡Vamos! 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 ¡El chico agarró, corriendo! Mira, me maté yo Ay, sí que estoy haciendo disparate A mi amigo ya no le quedan segundas oportunidades Todos los enemigos fueron derrotados Ahora las vidas fueron construidas ¡Victoria total! Llevabas el peso del mundo sobre tus hombros Y aún así, triunfaste ¡Mástico! ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar!